Me quedé impactado cuando vi a eso, hermano. ¿Qué onda? ¡Ay, la cucha de tu madre! ¿Es tu novia? No. Hermano, cásala, hermano, antes que alguien te la gane. Está muy hermosa, la miñita. Pues cásala tú. Es que yo no puedo, hermano. Yo soy mortal. Tú y ella son inmortales. Ustedes están ahí en su... Están ahí, ¿entiendes? Espera, espera, espera. No me digas que eres... ¿Tijeras? No. ¿Entonces? Decía que no, él y yo no. Ah, ¿entonces qué son ustedes? Amigos. Somos hermano. Somos amigos, es que me la he hecho para radiarte la cabeza. ¿Cómo que él le iba a decir somos hermanos y tú dices somos amigos? No es lo mismo, somos como hermanos. No, no te quieren como hermano, parece. Eso trató de hacer ver. Oye, amigo, tu hermana está muy hermosa, en serio. Tienes que cuidarla demasiado porque puede llegar un huevón y le conquista el corazón y te quedas sin tu hermanita chiquita. Cásala, cásala, cásala. Cásala. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Diecisiete. Yo también tengo diecisiete. ¿Tú? Yo quince. ¿Quince añito, loco? Man, cuando tú seas grande vas a tener un montón de chicas hermosas, ¿eh? No todos nacen con el privilegio de ser tipo saiyajin, ¿entiendes? Puta, yo siempre me voy a quedar en fase uno, la concha de tu madre, mira mi cabello. En cambio tú eres saiyajin, huevón. Eso es un privilegio, en serio. No, tu pelo mola. Y pelo a veces caca, en serio. Pero, bueno, ¿qué se hace? No todos nacemos con Skin Premium, ¿entiendes? Tú has nacido con Skin Premium, yo creo. ¿Tú dónde eres? Yo soy de Perú, pero mi papá es de Inglaterra, así que soy Inglaterra. ¡Anda! Eres danés. Una relación de peruano con Inglaterra. ¿Inglaterra no? No, en serio, en serio, en serio. Cuando mi mamá fue de viaje a trabajar a Inglaterra, un inglés abusó de ella. Bueno, no abusó, creo que se metió, ¿no? Empezaron a salir y luego mi mamá regresó y cuando llegó se enteró que estaba embarazada. Y así nací yo. O sea, ¿no tienes padres? Sí, pero en plan igual. No tengo padres, vivo solo en un departamento, solito con mi gata. Tengo un amigo peruano. ¿Cómo? Que tengo un amigo peruano. Se llama Murillo. ¿Cómo que se llama Murillo? No, no sé conmigo, no. Sí. Se llama Miguel. Miguel. Ah, bueno, yo puedo ser tu segundo amigo peruano si quieres, ¿eh? Claro que quiero. Si te compadeces. ¿Te paso mi Instagram? Ok, señorita. Este es mi Instagram. ¿Este me recuerda? Ah. Yo sé. El canita. Exacto. Yo no me chico. ¿Este soy yo? Hermano, ¿tienes novia? Mira. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No llega a la India. No llega a la India. Claro, yo no le dejo porque no me gustan para él. Oye. ¿Y tú? Yo no. ¿Ella qué va a tener? La rompen por todos lados. ¿Cómo es que la ves por todos lados? A ver, acá está. Ahí te voy a seguir. Mira. Ahí está Albana. Ah, eres de Madrid. Uf. ¿Vos qué Albana? ¿Albana? Albana. 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 Le gustan, le gustan. Tiene complejo de que le gustan y yo se las ganan. Te gusta la rompen. Así que tú, tú deberás de darla. Porque tienes tantos seguidores, ¿quién eres? A ver cuántos tienes. Ah, soy una persona, como te digo, acá sufrí... Mira, te voy a contar la historia detrás de todo eso, cómo tuve un montón de seguidores. Hace mucho tiempo, hace cuatro años exactamente, tres años por ahí, fue antes de la pandemia. Hubo un niño que estaba a punto de... estuvo a punto de caerse y bueno, hizo una locura. Como en ese momento a mí me importaba una mierda la vida ya que no tenía padres, no tenía absolutamente a nadie y no me importaba la vida. Entonces me lancé, o sea, me lancé desde el segundo piso hasta abajo y no sé cómo mierda me agarré la reja y agarré al niñito y al niñito lo empujé. Lo empujé y puta, yo me quedé con una mano colgada, ¿entiendes? Y si me caía, me caía y me sacaba la concha de tu madre porque abajo había como un garaje y que abajo estaba muy grande y hondo. Y eso salió en las noticias. Todos me consideran como el héroe, el héroe cruzadito, algo así. Algo caro. Fue salirlo en las noticias. ¿Cómo se llama el video? Espera, déjame ver. Y será verdad. Acá ahorita te la pasa. Me estaba vacilando. ¿Pero cómo te llamas? A ver. Oye, me ha metido este un virus o algo. Ahí está. Pong arriesgó su vida por un bebé y le dio una recompensa. Escúchame, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Alibaba. Porque me están empezando a seguir mazo de gente. ¿Quién es esta gente? Ah, Alcanita, me llamo Alcanita. Ah, por cierto, en ese... Yo también lo pongo. En ese entonces... En ese entonces... Yo... Este era morenito, ¿no? Y me hice la de Michael Jackson, por eso ahorita soy blanquito. ¿Qué es esto? Escúchame, me ha metido hacks o algo. No, que estará en streamer o algo así. Que no soy streamer. Y Alcanita. Escúchame, no me va a decir... Oye, yo también quiero, ¿eh? Seguirme a mí también. Porque me están siguiendo todo el mundo. No, me voy a seguir, pero si me dices cosas que le gustan a tu hermana, ¿ok? Que no somos hermanos, bro. Oye, yo también quiero que me sigas. Ya te estoy siguiendo, amigo, tranquilo. Vamos. Pero, ¿cómo se han solicitado tantos? No sé. Pero que ¿por qué no sigue la gente? No es mismo. Porque son famosos. No, escúchame, para ir a decir o no. Que están streamers. No estoy en streamer. Cuando una persona con más de 100.000 seguidores sigue a una persona, automáticamente les llega una notificación a sus seguidores. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué crack? ¡Hola, hola, hola! Que me están subiendo de locos. Qué ilusión me hace esto, ¿eh? Te lo juro. Estoy flipando. Bueno, yo soy el hijo de la padula. A mi amiga la gusta. A esta amiga, ¿no? Que eran hermanos. Que no, era una broma. Somos amigos. Pero, en plan, nos tratamos como hermanos. ¿No? Bueno, esta está a sus movidas. Se han quedado como que, qué falta. ¿Cuántas cuentas tienes tú? Yo tengo una. Ya. No. Escúchame. Mira esto. ¿Quién es esta? ¿Por qué no se está siguiendo gente? No, no, no. Pero es que, mira. Es que ya les dije que cuando yo sigo a una persona, les llega una notificación, ¿entiendes? Si quieren, les dejo de seguir, ¿eh? No me hagas problemas. No, 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 no. No. Es un busca pa' más. Soy youtuber, seguirme en... Ah, no, no, no soy youtuber. No soy youtuber. Bueno, pensé que eran youtuber. Estoy en busca de una señorita que se llama Alaska. ¿Alaska, amor? Sí, Alaska. Y también estoy buscando el amor de mi vida. Ya las encontramos. Es allá. Por cierto, ¿tú no eres Toti? ¿Eh? ¿No eres Toti en TikTok? No. ¿Te pareces a una comentarista deportiva? Puede ser. ¿Ya me estás comparando con otras? ¿Cómo? Es una celosa. Es una celosa. Eh, este, alba nana. Oh. Escúchame. ¿Qué es? Alba Navarro. Alba Navarro. No, es Alba Navarro. Solo déjame decirte que eres muy hermosa, ¿ok? Y cuando encuentres a una persona... Cuando encuentres una... ¿Qué? Que tú también. Yo también. Oh. Gracias. Mira, cuando encuentres una persona, alba nana, cuando encuentres una persona, solo fíjate en los sentimientos, ¿ok? Se va a fijar en todo lo que tengo. Sentimientos, porque cualquier persona puede tener alta fachita en la cara, pero no conoces cómo es por dentro. Y si que no conoces cómo es por dentro, te va a hacer sufrir demasiado. Fíjate en lo más importante. Se lo acaban de hacer hoy. Exacto, porque podemos ver la faceta del libro, pero no conocemos lo que hay dentro, ¿entiendes? Claro, podemos conocer la portada. Siempre es bueno tener un libro muy hermoso que sea por dentro a que sea solo una carita bonita, ¿entiendes? La carita bonita va a desaparecer cuando seas viejito, pero el sentimiento va a quedar para toda la vida. El amor que te tiene va a quedar para toda la vida. Y alba nana, creo que yo soy el indicado para ti.